Hola, ¿qué tal? Como sabes, el asunto de las herencias genera muchas discordias entre los herederos, la mayoría de las veces. Hoy voy a intentar aclararte una de las dudas más habituales que le surgen a las personas para recibir una donación o una herencia. La pregunta clave que se hacen es, ¿tiene derecho mi cónyuge a recibir una parte de los bienes que he dado o que me han donado? Las herencias ya en sí son en la mayoría de los casos motivo de discordia. Y en el caso de que alguno de los cónyuges reciba una donación o herencia, la duda le surge por si la pareja tiene algún derecho sobre esta herencia o donación. De entrada, lo más importante es diferenciar entre lo que son bienes privativos y lo que son bienes garanciales. Los bienes privativos son aquellos que le pertenecen en exclusiva a uno de los cónyuges. El Código Civil dice, entre otras cosas, que un bien es privativo si ha sido adquirido por el cónyuge a título gratuito. Por lo que los bienes que se adquieren por herencia o donación son privativos y no tienen carácter ganancial. De ahí que el cónyuge de quien los adquiere no tiene ningún derecho sobre los citados bienes. Y los bienes gananciales son aquellos que le pertenecen a los dos cónyuges en partes iguales. Salvo prueba en contrario, pues se presume que son bienes gananciales los que se adquieren durante el matrimonio, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los cónyuges. Antes de continuar, me gustaría contarte algo muy importante, sobre todo si te gusta el contenido que creamos en AsePyme. La gran mayoría de nuestras visualizaciones provienen de no suscriptores y para nosotros es muy importante que estés suscrito y sobre todo que actives las notificaciones. De esa forma no te perderás ninguno de nuestros contenidos que estoy seguro que te aportan mucho valor. Bueno, ¿de quién son las rentas de los bienes privativos? Una cosa es a quién le pertenecen y otra cosa, quién los tiene que declarar. El Código Civil establece que son bienes gananciales los frutos, rentas o intereses que produzcan tanto los bienes privativos como los gananciales. Por lo que los beneficios que los bienes privativos pudieran generar tienen carácter ganancial. En el caso de producirse una liquidación de la sociedad de gananciales, corresponderá a cada cónyuge el 50% de tales beneficios. Por lo que si uno de los cónyuges tiene inmuebles, acciones, dinero u otro activo que ha heredado o recibido en donación, las rentas que le generen, los alquileres, intereses, se consideran gananciales y corresponderá a cada uno de ellos al 50%. Si tienes dudas, contacta con nosotros en asepime.com, analizaremos tu caso con el objeto de que consigas el mayor ahorro y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar informado puntualmente en temas como este, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.